El partido va 9-17 17, ganó BPS Segundo, primero lo ganó BPS Centro, primero la ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, Pedro! ¡Vale! 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 ¡Claro, Pérez! ¡No llamo! ¡Muy bien! ¡No llamo! ¡Bienvenida! ¡Muy bien! ¡No llamo! ¡Muy bien! ¡Lalguien! ¡Muy bien! almost ¡Marelo! ¡Alelua! ¡Marelo! 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 copying al Presidential ¡Gracias! ¡Tres, cuatro, cinco! ¡Gracias! ¡Bien, bien, bien! ¡Aforza! ¡Aforza! ¡Bien! Tiene la planta ahí el tamaño. ¡Dale! ¡Aforza! ¡Aforza! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Aforz! ¡Aforza! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lapuero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Aguhanao! El segundo de número es el que defiende. Se saca para apagar el segundo. Se toma ahí. El segundo. Arriba. ¡Arriba! ¡Mira el cuarto, mira el cuarto! ¡Mira! Uno de dos, vamos a estar bien. Vamos a estar bien. Vamos a estar bien. ¡Miracate! 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 ¡Listro! 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 ¡List ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Aleón! 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 Y salió muy borrillo. Y era buena. Y era una fichita. Fue calo. Estoy cuidando. Y la contigo con la medalla de Italia. ¡Sueve! ¡Sueve Italia! Está guardada ahí. Con el brazo así. Con el brazo así es el más. ¡Muchas! Voy a llegar hasta acá. ¡Gol! ¡Sueve Italia! ¡Gol! 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 ¿Quién va? ¿Va para ahí? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!